Fue un fin de semana caluroso, como todos sabemos, y se registró otra defunción el día sábado y otra el día domingo. Entonces, hasta el día de hoy, primero de julio, nueve de la mañana, tenemos seis, seis personas que lamentablemente ya se confirmó la defunción por golpe de calor. Les digo que hasta este momento, porque se está practicando ahorita dos necropsias que llegaron como probables golpes de calor. Esto, pues hasta este momento se considera así, para nosotros una probabilidad, todavía no hay una certeza hasta que no terminemos con la necropsia. Hay ocasiones en que nos llega con una probabilidad de una causa y resulta que es calor o viceversa. Entonces, ahí sí les pido, por favor, que nos esperemos. La del viernes, que les comentamos, fue el día 28, una persona de 65 años, identificado. Esto fue en la carretera San Felipe, referido por los familiares de ocupación jornalero. Él ya fue entregado a sus familiares. El del día sábado, es una persona de 63 años, lo encontraron arriba de su vehículo. Esta persona padecía enfermedades cardíacas, renales también, pero lo que lo mata directamente es el calor. Al parecer, por ahí tenía su vehículo, una avería, una llanta ponchada, estaba cambiando eso y pues falleció. Fue en horas de mucho calor. Y el del día de ayer, de 43 años, es una persona que se desempeñaba como lavacoches en una tienda departamental. Él tiene un desmayo estando, realizando ahí sus actividades, se va a su domicilio y ya en su domicilio es donde fallece. Igual, se confirma la muerte por golpe de calor. Hasta ahorita, entonces, seis. ¿Verdad? ¿Verdad?